buenas tardes ahora tenemos una receta aquí que nos pidió una suscriptora que está enojada porque sólo me vio comer esos tamales de viaje le llamo yo y aquí con Meli vamos a hacer la receta a ver qué tal les parece aquí tenemos ya nuestro nuestro frijolito nuestras vainas y esto es lo esencial para un tamalito de viaje empatí tempa mi tamalito de viaje pero yo los conocí como los chefes o los chefes mamá? si conocía yo uno que se llamaba chefes tamalitos de viaje los conocía yo mi mamá le hacía a mi papá y eran muy deliciosos porque estos tamales del día siguiente cuando ya están se se parten en rodajas y se ponen el comado y se disfruta súper rico con unos frijolitos recién cocidos de verdad delicioso voy a traer mi contenedor para que yo pueda desgranar también lo que me recordó es ahorita es que mi bisabuela y ella me ponía pero a desgranar el maíz esto no era desgranado? no me acuerdo yo de desgranar porque ya gracias a dios nosotros pasaban desgranando contra todo una máquina de desgranar pero si yo creo que si me acuerdo que mi bisabuela nos ponía a desgranar pero que bonito si dolían los dedos al final si porque nosotros desgranábamos a tres costales tres costales veis ajá ya le dejamos a la abuelita ahí ya listo todo para esta vez lo vamos a hacer un poco simples tal vez le vamos a echar consomé aceitito entonces van a ver ahí el procedimiento de estos tamales de viaje que yo creo que yo me hice unos porque fui a la montaña fíjame que siempre la montaña da hambre y se desespera uno para comer si pero también se pueden hacer sin nada porque recuerdo que mi mami nos hacía los tamales de viaje pero ella no les ponía nada la pura masita así preparada si yo me acuerdo que mi mamá le metía frijol osea que entre la masa haces la preparación hace la bola de masa ya hechas todos los frijoles y ellos mismos se van compartiendo con diferentes secciones de la masa entonces como de accidente te van saliendo cuando lo partes como una pizza pero esto ya en la masa cocida y es algo simple y delicioso lo puedes comer con queso saca las rodajas y luego calentadas ahí en el comalito este no necesita de pelar no la verdad solo así es solo así ese no tiene cáscara todavía así sólida no se me van a caer ay no se me van a caer y ahí los puedes sacar con la mano la mitad de esta bolsa la mitad de la bolsa de la bolsa que compra uno regularmente en la tienda voy a poner la salita yo le pongo esto cuando está seca la masa para que no se me haga bola para cuando lo voy a mover la sal un poquito de consomé ponerle dos cucharadas si para que de saborcito dos y media no tengo para que tenga saborcito y el agua este tiene tres tazas dos tazas no le llegue a la tercera dos tazas de agua ya que no eso es al cálculo así conforme tenga la consistencia la masa esto lo revolvemos todo bien para que no nos vayan a quedar el consumé en un solo lugar o la sal o la sal entonces se mezcla todo bien ya la listando para que no esto es consumé el pollo en total cuantas cucharadas le echaste? tres y media tres cucharadas y media para que no quede muy salada o que se sienta el sabor a la masa con su mezcla o otra cosa y entonces para que les quede aguadito su masa les tiene que quedar así como ciclosa verdad? pues no tanto para que salgan aguaditos el aceite la vuelve un poco ajá por el aceite se queda ciclosa no por el agua sino el aceite es lo que se hace sentir así es donde esta aguadita y va a quedar suavecita vean la pena se ve un frijol perdido por acá y otro por acá ya me puedes empezar a hacer las bolas vamos a lavar las manos de tamal para que no me quede o los cuadritos más que todo en tipo tamal si esto lo vamos a envolver en unas hojitas de de tusa de tusa si y también con papel de aluminio para que se amarre de ese tamaño esta bien verdad? si perfecto van a salir varias si cuesta bastante papel para que una bolita cada una la medida porque realmente se emociona ahí donde lo ven es que es delicioso miren esto es recordar recordar es vivir dijo realmente ajá y hay gente que tal vez nunca lo nunca lo hacía ay nunca lo hacía entonces este es más fácil que los chichitos de ustedes porque los chichitos de estos si quiere trabajar cambio a este no ya los ponemos aquí así y lo vamos voy a poner este y aquí ya solo lo vamos a envolver como una bolita verdad ajá como una bolita pero para que no se nos salga no se nos entre el agua ajá si porque si se entra el agua se se lava ahí me gusta hacerle como chonguitos aquí un chonguitos ajá para que el agua no no le entre a esto si nos quede como ni tan bolita como balance creo que nosotros aquí no tenemos tanta hoja de esta tusa para que como estas están cortadas le faltan varios pedazos por eso no quedan como hayan guate que con la misma hoja uno los envuelve aquí nos cuesta poquito pero no lo inventamos aquí le buscamos a ponernos a cocinar ay vámonos este lejito porque se nos cayó el techo se nos vino el agua muchachos vean que bonito ahí le pusimos una lamina para que se cocine nuestros tamales de viaje bueno vamos a ver como están los tamalitos esta es una prueba una prueba de los tamalitos bueno melín miren los tamalitos ahora si vamos a probar ahora si vamos a probar nuestros tamalitos como nos quedaron tan bien calientes cuanto tiempo estuvieron como una hora verdad una hora y media hora y media hora y media los tuvimos ahí en el fuego ahora vamos a probar como quedaron nuestros tamalitos pero esto era lo que quería rembe miren esto hay medio frijol aquí vamos vamos a sacar otro que todavía está caliente ya cuando se enfríen bien se van a poder sacar mejor las rodajitas este salió con bastante frijol rembe si casi todos salen así en la forma que mixtamos los frijoles ahí estamos ahora vamos a probarlo aquí se pueden ver todavía los frijolitos ya están bien cogidos este está bien rico le voy a la rembe este que tiene más frijol pruébelo y los frijolitos son ricos aquí están los frijolitos miren este se salió con bastante frijolitos perfecto calma antes montes que hay que hacer hay que hacer magia aquí también rico verdad quedaron riquísimos y vean que quedaron riquísimos los frijoles se cocieron súper bien están bien cocido los frijoles 1 euro y media y estuvieron listos bueno pues así quedaron nuestros frijolitos de viaje si les gustó compartan denle like y nos miramos en el próximo video adiós amigos esto es especial por unos suscriptores ahí que como molestan que son buena onda saludos a ellos saludos y y y y y y y y y